Música Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes como detener la caída de tu cabello usando agua de coco con limón y hacerlo crecer naturalmente. El cabello es una de las partes del cuerpo femenino que más atención recibe, después de la zona íntima. Esto es claramente notable por la cantidad de horas que muchas invierten en los salones de belleza. No obstante, muchos de los productos que utilizan para el tratamiento del pelo, tiene químicos muy fuertes. Estos provocan que el cabello empiece a caerse o a salirse de raíz. Pero a continuación te diremos cómo combatir la caída del pelo con agua de coco y limón. 1. Beneficio del agua de coco. El agua de coco posee propiedades hidratantes y reparadoras. Cuando dichas propiedades son asimiladas por el cabello, se promueve su crecimiento sano y brilloso. Además, su alto contenido de vitaminas y minerales combaten la resequedad y fortalece las hebras de cabello, lo que detiene su caída. Entre sus principales componentes más beneficiosos están los ácidos grasos y las proteínas. Ambas son capaces de mejorar la circulación en el cuero cabelludo y evitar que se rompan los folículos. El agua de coco también posee propiedades antimicóticas y antibacterianas. Las son esenciales para combatir la caspa y otras infecciones del cuero cabelludo. 2. Beneficio del limón. El limón es rico en vitaminas e propiedades antioxidantes. Si las sabemos aprovechar, podemos utilizarla para regular los niveles de colágeno. Como resultado, haremos que las hebras de cabello nazcan fuertes y saludables. El limón también es rico en ácido fólico y vitaminas del complejo B. Estas ayudan a proteger las raíces del pelo y lo fortalecen, para evitar su caída. Al aplicarlo sobre nuestro cabello, estaremos promoviendo su sano crecimiento. 3. Tratamiento capilar de agua de coco y limón. Preparar un tratamiento capilar a base de limón y agua de coco es muy sencillo. Además, si lo comparamos con los productos comerciales, los resultados de este son mucho mejor. Dicho tratamiento lo puede utilizar cualquier persona, sin importar su tipo de cabello. A continuación, te explicamos cómo prepararlo. ¿Qué necesitaremos? Agua de coco, una taza, zumo de limón, una unidad. Preparación y uso. Preparar este remedio es mucho más sencillo de lo que te pudieras estar imaginando. Lo único que necesitas hacer es mezclar ambos ingredientes en un recipiente. Cuando consigamos una sustancia homogénea, la aplicaremos sobre nuestro cabello. Pero antes, necesitamos tomar un peine y desenredarlo. Una vez desenredado, separaremos el pelo en mechones diferentes y rociaremos la sustancia desde la raíz hasta la punta. Con la yema de los dedos debemos ir haciendo un suave masaje para que el cabello absorba los nutrientes. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!